Alien Isolation En la cual había Bastante chusmilla Y no chusma alienígena, sino chusma Humana Vamos a ver Si se busca una célula de datos En asistencia técnica De acuerdo Así que vamos a ver si encontramos aquí La célula La célula de datos que sabéis que era para activar Un ascensor que había más atrás Y poder progresar, vale Vamos a ver Tenemos tarjeta de acceso Hostia, buena Buena, buena, buena Bueno, el otro día ya apareció además El alien ¿Esto ves? Plaga identificativa Esto es de... Efectivamente Forma de personal Sea Ward Última ubicación Torre Lorenz Sistec Podrían poner un poquillo más de info De cada cual No sé Bien Bien Bueno, pues hay que buscar una célula de datos Vamos a ver Objeto al máximo Esto era ¿Podemos fabricar esto? No No porque nos falta Una jeringa Aquí tenemos un montón de piezas Bueno, esto que es Sí A ver, ¿qué más hay aquí? Componente adhesivo Lo cogemos todo También está al máximo el componente adhesivo Joder Hostia Me cago en la puta Mira, jeringa Pues precisamente Ahí está Objeto al máximo Etanol Es que necesitamos recetas Granada cegador Esto es Amigo Has conseguido un esquema A ver esto que necesita Sensor No Detonador Sensor Y componente adhesivo Perfecto Creamos Bien Objeto fabricado Vamos a crear Otra Tenemos aquí Piezas de sobra Eso es Fabricamos otra Granada cegadora ¿Qué descripción le pone a esto? Por cierto Dice Explosivo No letal Que detona al impactar Y aturda a cualquiera Que se encuentre cerca Y ciega A los que lo miren En el momento de la detonación No afecta tanto A los sintéticos Pero sí investigarán El ruido que se ha producido Como dispositivo Modificado de proximidad Puede ser colocado Como una trampa Que se activará Con los enemigos cerca Vale Pues ahora vamos a coger Como ya tenemos hueco Para piezas Y demás Hostia Esto sí que es verdad Que no Hostia Bueno Ahora sí que vamos a A coger lo que había por aquí Ahora sí Cogemos todo Piezas Aquí no podemos entrar ¿No? No Bueno A ver aquí que hay Hay que investigar bien Todo esto Anda ¿Qué? 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 ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Maldita sea! Chst, haga ruido. Agar ruido... Vale, a ver... Concéntrate. Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Ok, ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo muy bien qué está pasando aquí, pero no me gusta un pelo esto, eh. No entiendo muy bien loco. ¿Qué pasa aquí? ¡Para! No entiendo muy bien loco. ¡Maldita! mira, una célula de datos vamos a ver, sintoniza con... vale, perfecto vale, y ahora hay que volver efectivamente al ascensor que os decía que es donde el otro día estuvimos al inicio del... bueno, en mitad del episodio más o menos estuvimos allí hay que ir a ese ascensor vale, con lo cual sería desandar el camino andado en principio vale, vamos a venir primero a ver si podemos venir aquí a esta zona a ver si podemos piratear esto vamos a ver tenemos que hacer el dibujo, como veis, ¿vale? no, he equivocado maldita vamos, anda esta, este y este qué chulo esto lo que os decía, ¿no? ciencia ficción primitiva muy primitiva cogemos todo ¿podemos fabricar algo? solución curativa quizá sí ah, no eso es ahí perfecto ¿esto es una grabadora? sí ahí bueno ¿qué pasa? para el marescal, Wade soy Porter de asistencia técnica a ver en este registro de vuelo no hay nada Wade sabe Dios cuántos acuerdos de confidencialidad hemos violado para nada nada excepto el logo de la Weyland-Yutani y un archivo vacío estas cosas las fabrican para durar así que o alguien a bordo de la Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí ¿podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? pues a saber ya sabéis que por ejemplo en las películas de Alien siempre hay corporaciones que tienen mucho interés en lo que es la criatura en preservar la supervivencia de la criatura siempre pues en detrimento de que la tripulación de la nave en cuestión pues pueda sufrir sufrir a lo grande por culpa de eso es decir para ellos no tiene ninguna importancia la tripulación en muchos casos sino que lo que quieren a toda costa es que la criatura pueda pueda seguir procreando y mejorando lo consideran de mucho interés científico vamos a guardar aquí en primer lugar bueno bien vamos a volver no recuerdo mucho por dónde venimos por aquí fue ¿por aquí fue? esto está cerrado lo que faltaba desactiva el cierre de seguridad ¿viste dónde está? desactiva el cierre de seguridad pero aquí aquí quizá parece parece que sí vamos a usar el sintonizador de acceso ponía antes de nivel 1 con lo cual intuyo que habrá varios niveles de terminal de acceso archivos archivos Wporter terminales de Sebastopol jefe la buena noticia es que llevo archivado el 80% del sistema interno de correos de Sebastopol con vistas al cierre ya está desconectado de Apolo pero he dejado activado el sistema básico de mensajes para la gente que queda aquí la mala noticia es que quien quiera que instalara esto escatimó en gastos de hardware y ha habido fugas he puesto a Mike Tanaka con ello es el archivista especialista que llamamos y creo que sabe lo que se hace pensé que querrías estar informado de todo esto Franco bonito en el progreso esto que es por Julia Jones la desolación del aislamiento la estación espacial que nadie quiere gestionada por una compañía olvidada Sebastopol es un lugar de mala muerte esta ha sido explícita la población se ha reducido a la décima parte de su capacidad los muelles de atraque están desiertos y todos los negocios tienen echado el cierre hace tiempo que Sixxon no recibe pedidos de sus económicos androides y el sistema principal que gobierna la estación Apolo falla a menudo es decir el sistema central la computadora falla bastante frecuentemente que ha provocado esta situación y más importante aún a donde han ido todos los miles de millones en inversiones soy Julia Jones llevo viviendo dos meses en Sebastopol para poder escribir este artículo para The Colonial Times y sé el precio que han pagado nuestras corporaciones de segunda fila por su sobreexpansión en la carrera por colonizar el borde exterior audio aquí no hay nada sistemas aquí tampoco hay nada bueno pack de recarga esto es para creo que creo que vamos bien hostia esto como era ah vale con los gatillos se supone que es aquí ¿no? porque aquí me marca un punto de a eso es claro que me marcaba ahí un punto de interés ¿qué pasa aquí? no me jodas 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 ¿Qué? Y ahora hay que volver al ascensor Hemos hecho bien, creo yo Nos hemos pasado de largo Pero creo que hemos hecho bien En En abrir primero la La puerta esa, la abrazadera Porque si no, con el alien por ahí dando vueltas A ver cómo Por cierto, aquí donde hay un punto de guardado Es que estaría Estaría muy bien guardar esto, porque si no Hostia Yo guardo la partida Por lo que pueda pasar Hostia puta Yo guardo la partida Por aquí, ¿no? Yo creo que venimos por aquí, ¿no? Estoy muy bajando escaleras Me suena, me suena Que estoy muy bajando escaleras Sí, 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 sí Efectivamente, aquí estamos Hostia, habrá que hacer Puto sintonizador ¿Por qué suena esto aquí? Allí, allí está Allí está, ¿eh? Allí está Allí está la puerta Hostia, míralo el alien Lo habéis visto Lo habéis visto, hijo de puta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está allí Está allí, ¿eh? Creo que está allí No Coño No Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hijo de perra de alguien, macho. Van a empezar ya los problemas. Estoy viendo ya que van a empezar aquí los problemas, ¿eh? Hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿Qué corre la gente? Por favor, inscríbase en detención. Atiéndeme tú, hombre. Trabaja. Atiéndeme tú, amigo. Bueno, ¿cuál era la misión? Ah. Consigue llegar a control de comunicaciones. Consigue llegar a control de comunicaciones. ¿Es por aquí entonces? No. La programación de acceso. Vale, esto era para... Sí. Esto era para activar... Ciertas cosas que puedan crear despiste, ¿no? Hostia. Qué montón de cosas. La vida transcurre deprisa y es fácil sentirse abrumado. Aquí en SigSol deseamos una comunicación sin fronteras. Queremos conectar a las personas allá donde estén. Para ello, qué mejor que un servidor a bolo que module. Distribuya y centralice todas las comunicaciones. De modo que ni un solo mensaje deje de llegar a su destinatario. Cuidamos los pequeños detalles de sus proyectos más ambiciosos. A ver, a ver, a ver. Claro, restablecer la corriente. ¿Qué hay aquí? Vale. ¿Esto se puede piratear? No. Necesitamos un soldador iónico. Bueno, ahí hay gente, ¿no? Sí. Ahí hay gente. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué hay? Esto no me gusta. O sea que me largo de aquí. Ah, pero estos son androides. Sí. Mejor esa puerta la podemos abrir, ¿no? No se lo aconsejo. A ver. No. Tarjeta de acceso. Sí, sí. Aquí hace falta una tarjetita de acceso donde sea, ¿eh? Este sí se puede piratear, creo. No, tampoco. A ver, a ver qué nos parió. Este. Joder, macho. La puta tarjeta de acceso. Aquí no hay nada. Realmente espectacular. Una vez más lo volvemos a decir, ¿eh? Todo lo que es la ambientación, ¿no? De ese cine de ciencia ficción, ¿no? De finales de los 70, principios de los 80. Está aquí, vamos. De maravilla, ¿eh? Reflejado en el juego. Esto marca que es por aquí, pero no sé yo si vamos a poder, ¿eh? Porque consigue llegar a control de comunicaciones. Es que como no tenemos nada para... A ver. Sensor de movimiento. En serio. Esto sí me gusta, ¿eh? Mantener pulsado botón derecho. Claro. Ahí el movimiento lo indica en... Como en las películas, ¿vale? Esto también lo tenían en las... En las pelis. A ver, esto que es. Pizas. ¿Eso de ahí qué es? La radio. A ver, a ver, a ver. Pack de recarga. Componente adhesivo. Y una terminal de acceso. A ver qué tiene esto. Bueno, me está gustando el episodio. Estamos teniendo un poco de todo. Control de la puerta. Hughes. Hughes. He puesto un cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente hasta que sepamos qué está pasando aquí. A lo mejor esa es la que tenemos que utilizar. Porque tiene un control manual. El robot que debe dar. Vale. Partida. Nuestro manifiesto. Publicado por primera vez en Ion Sixon. Febrero de 2115. No queremos mostrarle un mundo nuevo. Queremos descubrirlo con usted. En Sixon enfocamos cada proyecto de investigación, cada descubrimiento y cada novedad tecnológica en la creación de aplicaciones que puedan ayudarle a usted. Únase a nosotros en este viaje. Juntos por el mañana número uno. Vamos a ver. El viaje de Sixon al espacio colonial. La historia oficial por Sebastián Sieck. Publicado por primera vez en Ion Sixon. Nuestros orígenes espaciales. En 2034 cambió todo. Con el advenimiento de los viajes hiperlumínicos, Sixon, que hasta ese momento aún se llamaba Six and Son. Anda, mira. Viene por ese juego de palabras. Inició su andadura hacia el éxito. La carrera por colonizar el espacio cobró fuerza y gracias a la dirección de nuestro fundador, Josias Sieck, nuestra compañía se encontraba lista para afrontar los retos del futuro. Six and Son construían los componentes con los que las naves fueron capaces de extender el espacio colonial más allá de la Tierra. Como recoge la historia, Whelan Corporation fue reticente a compartir su tecnología hiperlumínica con otras corporaciones. Por suerte, Josias Sieck estaba dispuesto a especular, innovar y producir. Sin Six and Son, el espacio ahora sería totalmente diferente. A lo mejor no habría sido bueno, ¿no? Polonizar tanto espacio. Vamos a ver. Por favor. Entiéndeme. Vamos a ver. O sea, esto claro, la inoperatividad de los androides que hay a bordo de la nave. Pues claro, la gente está intentando como sea llegar a esa zona de comunicaciones. Vale. Perfecto. Justamente lo que necesitábamos. Esto hay que utilizarlo ya, ¿eh? Mira, guardar partidita. Nos va a venir genial esto aquí, ¿eh? Esto va bien, esto va bien. Esto va bien. Bueno, vamos a... Vamos a avanzar un poquillo más. Venga. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto se puede abrir Hostia Justo me ha pegado Anda, mira Etanol Objeto al máximo ¿Qué se puede fabricar con etanol? Estoy aquí un poquilla mosca A ver El etanol Ah, pero es que todavía no tenemos Claro, tenemos tres Los tres huecos de etanol llenos Arriba del todo a la izquierda Pero todavía no tenemos ningún esquema Que lo utilice La verdad Os lo digo La señal en el borde del sensor de movimiento Marca la dirección de tu objetivo Ah, vale Ah, vale, vale, vale ¿Pero qué se refiere a este triangulito de color rojo? Que hay arriba a la izquierda En la parte superior de Ah, no No, no, no Es el borde este ¿No veis el borde? Vale Vale, es por aquí Claro, efectivamente En el borde de arriba Veis que hay una raya Justamente en el centro Si me muevo Si me muevo mi dirección Como es lógico Si me muevo hacia otra dirección Me alejo del objetivo ¿Vale? O sea, está Hacia ahí justamente Vale Pero Vale ¿Qué es esto? Usar Hostia Pack Pack de recarga ¿Esto para qué era? A ver, perdonad ¿Qué es esto del pack de recarga? Ah, de la batería No No sé si es de la batería De la linter Hostia Hay algo por aquí Había aparecido un puntito ahí Mira, mira, mira Lo ves, lo ves Lo ves Qué hago la puta Hostia, ¿esto qué es? Ah, no puedo abrir esto todavía Todavía no puedo utilizar eso Parece Hay algo ahí delante Está entrando en un área restringida Por favor, váyase Déjame entrar Tengo que hablar con mi nave Lo siento No puedo permitirlo Ripley, Amanda Ha quedado usted conectada con Apolo Bienvenida, Sebastopol Tiene que haber otro modo de entrar Por favor, no puedo entrar Esto que te lo voy Por favor, doy mi asiento No tardaremos en entenderla Y esto de aquí En serio no puedo utilizar esto, ¿no? Ah, vale Que hay que dar justo en el punto Amigo Hostia, no lo había pillado Perdonad No lo había pillado esto Batería de la linterna Espero que no me estéis diciendo En serio Espero que no me estéis diciendo En serio Que nos tenemos que meter por ahí Déjame pasar Soy yo, Hughes ¿Es que no me reconoces? Escúchame Debemos restablecer las comunicaciones A larga distancia Se está poniendo histérica No te acerques Te lo aviso Resolvamos lo amistosamente No hagáis ruido por vuestra puta Dios mío Adiós Putos androides, macho A ver que los parió Putos androides Las máquinas Que nunca son buenas A ver por dónde vamos Consigo acceder Consigo acceder El ascensor está ahí detrás El ascensor está ahí detrás Y todo eso está cubierto ¿No? O sea que esto hay que desactivarlo Como sea Terminal de acceso Vamos a ver Vamos a ver Sistema El segundo año pasado Ese del que yo te ayudé a salir Pues es el momento De que me devuelvas el favor Uno de mis colegas Ha echado un vistazo A unos documentos de importación Ha encontrado algunos problemas Como es nuevo No entiende cómo hacemos las cosas En Sebastopol Y está amenazando Con ir a hablar Con Weitz del tema Esto nos perjudicaría a todos Así que te pido Que no le pierdas de vista Por si ocurre algo interesante Apolo tiene cámaras Por todos lados Solo hace falta Que alguien le diga Hacia dónde mirar Se llama Daniel Haldin Vive en el 651 De la residencia ejecutiva De Joshua Seek Si esto sale bien Tal vez Él tenga Tal vez tenga más trabajos Para ti No nos vendría mal Una limpieza No entiendo nada Cuidado que por aquí Tiene que estar El puto androide ese Míralo, míralo, míralo Señal de cámara Bien, bien Hemos desactivado la cámara Este hombre que tiene Mingala y balas de revólver Perfecto Va Me voy a esconder Hasta que llegue Porque Va Uff Qué fatigas Dios mío Qué fatigas Certo, le mando un saludo a Bueno Hoy no voy a mandárselos al final Pero le mando un saludo Al santo de Argentina Que lleva muchos episodios Diciéndome Voy a mandarme un saludo Y también a José Castillo Que está también siguiendo la serie Que se ha pasado el juego Y bueno pues O sea que llegaron a comunicarse con esta zona Pero a saber qué pasó Bueno por lo dicho Le mando un saludo al santo de Argentina Y a José Castillo Luego se acaso en el próximo episodio Que será el martes Mando algún saludo Vale Y hostia La verdad que hemos tenido hoy un episodio Guapo guapo Hemos tenido ahí ese Encuentro con el alien Que hemos tenido que escondernos Y Y también pues Joder con los androides estos Que están Están medio Le faltan dos o tres tornillos Por lo menos Así que Bueno que lo dejamos aquí Que muchísimas gracias Por estar en otro episodio De Alien Isolation La verdad que la serie Yo creo que va ganando poco a poco Yo creo que el juego va Aumentando Y cuando empecemos a estar ahí Ya esquivando al alien Vamos a tener yo creo Bastantes problemas Así que nada Que espero que lo hayáis disfrutado mucho Y que nos vemos El sábado por la noche Con The Evil Within Vale Y ya con Alien Isolation Continuamos el martes que viene Vale Pues nada Pasad una muy buena noche Un abrazo grande gente Hasta luego Gracias por ver el video